Tranquil, quédate ahí, tú quédate ahí. Os voy a decir lo que hay. Esta noche he venido por este pueblo porque sé que mañana ha sido de la ruta. Entonces, como tantas iglesias y tantas ermitas están cayendo, a ver si sacamos algún fondo para ver qué podemos hacer. Entonces, la única cosa que hay que organizar aquí es que os voy a echar un responso a ver qué nos decís. Bueno, pues amadísimos hermanos míos, para que sepáis quién soy, he tenido la minga mala y nadie me la ha venido a ver. Pero gracias a Dios, ya se me levanta. Ya se me levanta. Pues dime por dónde. ¡El corazón es por Dios! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Abuela! No sabías tú, Uri, que te estabas tapando, ¿eh? ¡Ay, qué puta! ¡Qué peñero! ¿Y quién te la ha curado? Ya se me levanta, ya se la ha curado solo. ¡Qué guipito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guipito! ¡Mira usted! ¡Qué peñero! ¡Aún se tapaba la cara ya hace un rato! ¡No! ¡No lloraba, eh! Yo por eso no me pongo aquí.